Soy Yuri Servini y le tengo algunas recomendaciones de teatro, curso de verano y sobre la segunda convocatoria de ingreso aquí en la Agenda Nicolaita. Comenzamos con una excelente noticia. Ya se encuentra abierta la segunda convocatoria de ingreso a la Universidad Michoacana que abrió el pasado miércoles 5 de julio y cierra el 1 de agosto. Solo tienes que entrar a la página oficial www.umich.mx. Es importante que cheques qué carreras aún cuentan con un espacio para ti. También te recordamos que ya se encuentran los resultados de ingreso para bachillerato y licenciatura de la primer convocatoria. Ya se acercan las vacaciones y el Departamento de Comunicación de la Ciencia abre las inscripciones para que los niños entre 5 y 12 años vivan la ciencia en verano del 7 al 18 de agosto en un horario de 9 a 14 horas. Este tendrá cupo limitado así que acérquense al Departamento de Comunicación de la Ciencia que se ubica en el edificio C2 de Ciudad Universitaria para mayores informes e inscripciones. La próxima semana los alumnos de la licenciatura en teatro presentarán Cabaret como parte de la materia del taller de puesta en escena. Esta es una obra basada en el libreto original de Joe Masteroff bajo la dirección de la maestra Adriana Rovira. La cita es en la sala Silvestres Revueltas que se ubica en la Facultad Popular de Bellas Artes en Guillermo Prieto número 87 en el centro de nuestra capital. Los esperamos a las 6 de la tarde con entrada totalmente libre. Y con esta invitación me despido. Tenemos una cita el próximo viernes para conocer los eventos y recomendaciones que tiene la Universidad Michoacana aquí en la Agenda Nicolaita. Yo soy Yuri Servin. Hasta pronto.